Seguimos desde Buenos Aires con el fondo de la Casa Rosada donde hoy la actividad, por lo menos en el inicio de esta jornada de miércoles está centrada con el jefe de gabinete Juan Marzur quien estuvo ayer participando de la reunión de gobernadores de Norte Grande donde no estuvo el mandatario provincial Ricardo Quintela así representado a la provincia por la vicegobernadora Florencia López a esta hora se sabe que el kirchnerismo está organizando una marcha en defensa de Cristina Fernández de Kirchner donde dicen convocar a un millón de personas para el próximo 17 de octubre de esa forma todo el gobierno de la nación como así también aquellos que son adeptos en cada una de las provincias se ponen detrás de la figura de la vicepresidenta y jefa del proyecto político que debe finalizar su mandato el próximo 10 de diciembre del 2023 hoy Cristina muy complicada que sigue expresándose a través de su cuenta de Twitter atacando fundamentalmente al diario Clarín como así también a los fiscales quienes se le han solicitado 12 años de prisión en tanto esto provoca que se tape los verdaderos problemas que tiene la República Argentina la inflación, la falta de dólares en el Banco Central como así también el cierre de las importaciones que afectan directamente a la producción de cada una de las empresas radicadas en nuestro país en una jornada muy bella que se está viviendo aquí en Buenos Aires lo mantenemos informado durante todas las jornadas hasta luego